6, 7, 8, 9, 10 ¡Qué rápido! Bien Vamos a la última ¿Quién sabe la última? Bien poderosa Ahí está, levanto la columna también Sin apoyar el piso, ¿eh? Levanto bien la cola hacia arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Cuento con... 1, 2, 1 Mantengo un segundo arriba, ¿eh? 3 Un segundo mantengo arriba, ¿eh? 4 5 Levanto, no, levanto, levanto Levanto, levanto 3 Más Más 7 Un poquito más La nuca tiene que apoyar el piso 9 9 10 ¿Qué pasa con la juventud?